Música Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla Música ¿Qué cosa puede hacer, un pobre corazón, cuando ya no lo quiere? Música Al menos restañar, un poco de piedad, que inflora el corazón Música Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Música Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Música Dejé que se marchara, la noche se llevara, lo que era ya imposible Música Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Música Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Música Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Música Música Dejé que se marchara, la noche se llevara, lo que era ya imposible Música Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Música Música